¡Suscríbete al canal! Mira Martín, dentro de lo que he averiguado, encontré que desde hace algún tiempo las personas han dejado de montar en bicicleta y prefieren transportarse en carros. Ha disminuido el reciclaje y la separación de residuos en la fuente. Se ha incrementado el nivel de smog, la producción de residuos y el consumo de electricidad en hogares. Debemos informarle a la gente lo que está pasando para que entre todos hagamos algo. ¡Alerta! Estamos aumentando la generación de gases de efecto invernadero. ¡Cuidado! Estás contribuyendo al cambio climático. Usa más la bicicleta y menos tu automóvil. Los autos utilizan combustibles fósiles como gasolina, diésel o gas, que producen gases de efecto invernadero como el CO2. Reduce, reutiliza y recicla tus residuos. Aprendamos a hacer compostaje casero. Disminuye el consumo de energía en casas y edificios. Haz uso responsable de los aparatos y equipos que funcionen con energía eléctrica, como el aire acondicionado, la calefacción, iluminación y los electrodomésticos. Si tienes carro o moto particular, evalúa las alternativas existentes para compartirlo con tus vecinos, compañeros de trabajo, de colegio o de la universidad. Recuerda separar los residuos en la fuente. A partir de esto se lograría llevar procesos de reciclaje de los residuos potencialmente aprovechables y se reduciría la acumulación de basuras en los rellenos sanitarios. Ten presente que estos residuos también generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando las basuras están enterradas sin la presencia de oxígeno, se genera metano. Reemplacen todos los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores de luz. Prefieran las construcciones bioclimáticas, las cuales son diseñadas aprovechando los recursos naturales disponibles, sol, lluvia, viento y vegetación. La inadecuada disposición de los residuos, el aumento de vehículos privados que usan combustibles fósiles, el uso ineficiente de la energía y la desaparición de zonas verdes y parques contribuyen al cambio climático. Y las consecuencias sobre nuestras ciudades se evidencian principalmente en el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los casquetes polares, los cambios en los patrones del clima y la aparición del efecto de la isla de calor. ¿Isla de calor? ¿Qué es eso? La isla de calor es un aumento generalizado de la temperatura en las áreas urbanas comparadas con las áreas rurales cercanas. Se ocasiona cuando las edificaciones y el pavimento se recalientan y continúan irradiando calor incluso después de que el sol se ha ocultado. Mira Martín, con razón los índices de producción de smog y de generación de basuras no han disminuido. No importan los consejos que les demos porque al día siguiente los olvidan. Exactamente. ¿Qué podemos hacer entonces? Tal vez el futuro nos dé una respuesta. Hola Martín, bienvenido. Hola Climática. Por favor, ayúdanos. Las personas han olvidado qué es consumo responsable y la emisión de gases de efecto invernadero es cada vez mayor. Martín, las personas constantemente olvidamos lo que no nos parece importante. Creemos que el cambio climático es algo que debe solucionar alguien más. Por eso es vital demostrarles a todos que cada uno puede ayudar a la mitigación de este cambio. ¿Y cómo podemos comprometerlos a todos? Te presentaré algunas personas que pueden ayudarte con esto. ¿Quiénes son ellos Martín? Son personas de las ciudades del futuro que nos ayudarán a convencer a los ciudadanos sobre lo importante que es el cambio climático y cómo mitigarlo entre todos. En estos dos días hemos aprendido mucho de nuestros amigos del futuro. Ellos nos han enseñado que todos debemos comprometernos con la mitigación del cambio climático en nuestras ciudades. Debemos estimular la creación de parques y espacios públicos abiertos para aumentar la presencia de zonas verdes en la infraestructura de la ciudad. Promover el diseño y la construcción sostenible a través de políticas de gobierno y programas con la empresa privada. Asimismo, implementar programas de eficiencia energética, tanto en las edificaciones nuevas como en las existentes. Renovar el parque automotor por vehículos más amigables con el medio ambiente. Implementar sistemas de transporte urbano sostenible que adopten energías limpias y promuevan el transporte no motorizado. Promover políticas en los entes operadores del servicio público de aseo y en los generadores de residuos sólidos para la recuperación y o transformación de los residuos y para el fomento y concientización de la separación en la fuente. Recordemos que actualmente en Colombia más del 75% de la población vive en centros urbanos y se estima que cada vez habrá más gente en las ciudades. Debemos tomar conciencia y recordar siempre que las consecuencias de no asumir un consumo responsable nos afectan a todos. Ya se empieza a notar un cambio masivo en la conducta del cuidado ambiental. Hemos recuperado muchas memorias. Sí, climática. A nadie se le puede olvidar que la mitigación del cambio climático es un compromiso de todos.